El apoyo necesario, un deportista no podría alcanzar esto si es que no tiene cerca a la familia y por eso vemos a la mamá, a la hermana, festejando y celebrando porque saben ellos, esta familia sabe perfectamente del esfuerzo, de lo que le ha demandado a este deportista levantarse temprano, meterse al mar, practicar, practicar y no desmayar en su objetivo de llegar al objetivo. Ahí está la celebración con la bandera peruana, el abrazo de estos familiares que vivieron de cerca esta situación de tener la posibilidad de viajar con el deportista. Esto no lo pueden hacer todos los deportistas también, por eso digo, es un esfuerzo individual de Estefano Pesquiera, es un esfuerzo familiar, gente que, esta familia que siempre acompaña a sus familiares para poder estar cerca de ellos, no lo paga el Estado, se lo pagan ellos mismos, sale de su bolsillo, ellos mismos se sostienen durante todo este tiempo y ahora celebran, claro, celebren, celebren como tiene que ser y gracias, y gracias por lo que le regalan a todo el Perú. El esfuerzo de Estefano Pesquiera reflejado el día de hoy en esta medalla de bronce, en esta medalla que significa mucho para el deporte peruano. Pasó muchísimo tiempo, algunos incluso pensábamos que nos íbamos a quedar sin medalla en unos Juegos Olímpicos más, en estos Juegos de París, pero Marsella nos tenía preparados a todos los peruanos un momento de alegría y ahí ha sido donde Estefano Pesquiera ha logrado conseguir esta medalla de bronce que significa mucho, es la primera medalla de bronce en la historia de Perú en los Juegos Olímpicos. Acá muchos abren los ojos y dicen, ok, ¿qué está pasando? ¿De qué estás hablando? No, no es la verdad. O sea, tenemos permanentemente deportistas que compiten a alto nivel, que buscan una medalla y no se logra, son cinco medallas para el Perú en la historia de los Juegos Olímpicos, es muy poco desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay que darle más apoyo al deporte, seguramente algunos dirán, no, ahora sí hay que apoyar. Mentira, mentira, siempre pasa lo mismo, dos, tres días, una semana y la gente se olvida de esto, vendrán seguramente los laureles deportivos para Estefano Pesquiera en el Estadio Nacional, iremos a velarlo, a aplaudirlo, perdón, a emocionarnos, ¿no? Bueno, a develar ese recordatorio que va a quedar en la historia de este deportista, seguramente con los laureles deportivos, que se le van a entregar seguramente, vendrá la entrega de la Presidenta de la República, que le va a dar un premio, porque es lo que corresponde y eso es lo que se ha comprometido también, lo queremos ver, seguramente va a ser así, se va a cumplir con eso, pero de ahí no va a haber una apuesta seguramente del Estado. Ojalá, en vez que los políticos vayan a recibir a Estefano Pesquiera al aeropuerto, se vayan al Congreso y se dediquen una hora, dos horas, en hacer nuevos proyectos para el deporte que permitan más campeones como Estefano Pesquiera, porque a este no lo han apoyado, a este solamente le han dado la posibilidad, seguramente a través del IPD, de algo básico, pero este deporte es un deporte que cuesta y que le ha costado a la familia y por eso reconocemos el esfuerzo de parte de nuestro compatriota que con orgullo ha conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Preta. Este es el abrazo con su mamá, momento emocionante, la aprieta, ¿no? ¿Es su hermana? Es su hermana, ¿no? La veo de espaldas ahí. Ahí está el abrazo con la familia, ¿no? Ahí están, más familiares, ¿no? Abrazando a Estefano Pesquiera, le pasa siempre a los deportistas, ¿no? Que son dos, tres familiares los que están siempre con ellos, que los acompañan en todo momento y ya luego vendrá el reconocimiento seguramente de todo un país que es absolutamente justo hacerlo con un hombre que se esforzó, que se mató por Perú y que ha logrado algo que para muchos era impensado, que Perú no podía conseguir una medalla. La hemos conseguido el día de hoy, hemos tenido cerca a Kimberly García, a otros tantos deportistas, a la chica también María Belén Basso que estuvo muy cerca, lo mismo de Alonso Correa. Todos deportistas de altísimo nivel que han logrado competir en los Juegos Olímpicos. Hemos mejorado, ojo, pero si se dan cuenta, no en deportes colectivos, básicamente en deportes individuales. Siempre lo de Alonso Correa, lo de María Belén Basso, lo de Kimberly García que siempre se está entrenando en Huancayo que viaja a torneos internacionales y lo mismo pasa con Estefano Pesquiera.